El día de Navidad Comerá muy feliz No me importan los regalos Underneath the Christmas tree Solo quiero una pasión Y enduzar mi corazón Mis sueños cumplí Quiero un amor para mí El día de Navidad Al soñarán muy feliz No me importan los regalos Underneath the Christmas tree Yo no necesito fiesta La fiesta no es para siempre Se ve como make me happy With a toy on Christmas day Solo quiero una pasión Induzar mi corazón Mis sueños cumplí Quiero una pasión Quiero una pasión Quiero una pasión Un amor para mi Un amor para mi No voy a perder más cosas I'll need and wish for snow Yo siguiera esperando Underneath de mi sotón No voy a mandar mi vista Por el norte, forse y neck Me voy a querer ver desvierta To kiss, magic, rain, declare Si solo quiero a alguien tonight Abrazándome su taz Al combo zoom Oh baby, all I want for Christmas is you Un amor para mí Un amor para ti Oh, oh, por los brillantes Y so brightly and frequent Puedo ir los niños Heavens that fills me Oh, 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 oh Paula, Paula, Paula,الvia La hic Ze그ña, creditsore no The one I really need Won't you please bring my baby to me Oh, el día de Navidad Felicidad solo pido I just wanna see my baby A mi puerta esperando Yo solo quiero una pasión Indulzar mi corazón Mis sueños cumplir Quiero un amor para mí 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 Un amor para mí